Recuerdo nuevamente, ahora estamos con la categoría de intendente, la última que tenemos a nivel local. Recuerdo a los candidatos la modalidad. Primero se va a abrir con un minuto 15 de presentación de su plataforma política o de ellos como candidatos. A medida que lo vayan nombrando, va el maestro de ceremonia, Hernán, va a leer un breve currículum vitae de cada uno de ellos. Después están las tres preguntas. Las tres preguntas tienen un minuto cada uno para responderla. Y por último, en el cierre de la clausura, para aquellos temas que le hayan quedado pendientes o que quieran ampliar o que quieran incorporar si es que no se lo han preguntado. Empezamos entonces con la primera etapa. El primero que va a hablar en su presentación va a ser el candidato de la coalición cívica ARI. El señor Ramiro Ruiz. Ramiro Alejandro Ruiz tiene 39 años. Es comerciante y vendedor con un fuerte compromiso con las responsabilidades y una gran atención al detalle, tanto en el ámbito laboral como en el privado. Experiencia como ex pro tesorero en el Club San Lorenzo y actual tesorero de la Cámara de Empresarios de Tostado. Actualmente socio gerente de la PYME R&R Distribuciones, especializada en fiambres, lácteos y más. Su formación académica fue en la escuela primaria, el número 417, su primaria. Formación secundaria, bachiller informático en la escuela 332 de Tostado. Estudios universitarios incompletos en óptica y curso en administración de PYME. Candidato Ruiz, su tiempo. Buenos días. La verdad que muy contento con el que se haya organizado esto que incluye a todos los chicos a que puedan votar por primera vez. Ellos, ustedes chicos, son el futuro de nuestra ciudad y son los que tienen que decidir lo que quieren para su futuro. Bueno, nosotros desde nuestra propuesta queremos que ustedes elijan seriamente este domingo porque es lo que se va a crear de acá hacia un futuro de nuestra ciudad. Lo que queremos es que si ustedes deciden, toman la decisión de irse a estudiar, que tengan un tostado con la puerta abierta, esperándolos con trabajo, con desarrollo, un tostado lindo para que cuando vuelvan estén agraciados de la situación de la ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato Ruiz. A continuación, hablará el candidato por UNITE, el doctor Andrés Cagliero. El doctor Andrés Cagliero tiene 44 años, es casado, padre de dos hijos, tostadense, cursó la escuela primaria en la 417, hizo la escuela secundaria en la 332, carrera de medicina en la Universidad Nacional de Córdoba desde 1998 al 2005, es médico desde el año 2005, médico en el hospital de Tostado desde el 2008, director del hospital durante el periodo 2017-2021, concejal desde el 2021 a la fecha. Candidato Cagliero, su tiempo. Buenos días a todos. Bueno, pensé que no me iba a poner más nervioso ante el examen, pero bueno, mentí. Chicos, yo les voy a hablar fundamentalmente de lo que tiene que ver con UNITE, de lo que tiene que ver con mi participación en política. Mi experiencia en la pandemia y como médico y como director del hospital, me demostró que el trabajo en equipo es fundamental en cualquier aspecto de la vida y en cualquier cosa que queramos llevar adelante. UNITE significa eso, muchos presidentes de comuna, el 90% de los presidentes de comuna del departamento, un senador con mucha experiencia, un concejal también con experiencia, y un candidato intendente que tiene ganas de justamente esto, llevar a sus áreas de trabajo personas capacitadas en lo que tengan que hacer, en lo que hay que hacer. Veo muchos deportistas y hay que hacer lo mismo, como hacemos en un equipo de básquet, un equipo de fútbol o el deporte que sea, cada uno cumpliendo su rol de la mejor manera. Ese es el compromiso que tengo yo como intendente y el que tenemos nosotros como equipo, como grupo. Los invito a que se puedan unir a unite.tostado en nuestro Instagram para ver nuestros proyectos, nuestras ideas. Muchas gracias, candidato Cagliero. Muchas gracias. A continuación, por Juntos Avancemos, el profesor Roque Gambatese. Roque Gambatese tiene 39 años, profesor en Ciencias Agrarias, director de la Escuela de la Familia Agrícola EFA, profesor de la carrera técnico superior en Administración Rural en el Instituto Superior de Profesorado Nº 9, formó parte de actividades administrativas y fue miembro de la Comisión de la Sociedad Rural de Tostado. También fue secretario de Hacienda y Finanzas y concejal de la Ciudad de Tostado. Actualmente delegado de la Regional 1 de Educación y Cultura de Tostado. Formó una hermosa familia en Tostado con 3 hijos y es amante del campo. Candidato Gambatese, su tiempo. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones a todos. La verdad que me formé toda mi vida para ser Intendente. Creo que es el momento de representarlos a ustedes, chicos, porque la verdad que así como ustedes hoy están sentados acá, en algún momento yo soñé también que podía estar en este lugar hablándoles a ustedes y defendiendo las ideas de ustedes. Entonces hoy que tengo la oportunidad, que tengo la preparación, que tengo la capacidad y un equipo que me acompaña realmente para llevar adelante esta gestión, como lo va a hacer Marito en el Consejo y Mar también, para mí es un honor compartir esto. Y siempre digo que nuestras ideas son claras, nuestras propuestas son claras. Yo no respondo a ningún jefe político. Somos únicos y vamos a conformar un equipo que va a sacar adelante a Tostado. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato Gambatese. Por último, para terminar con esta etapa de presentaciones, le vamos a dar la palabra a la candidata de Unidos para Cambiar Santa Fe, la profesora Gisela Dagati. Gisela Dagati es concejal del bloque VSR Cambiemos desde 2019 a 2024, presidenta de la Comisión de Gobierno del Consejo del Liberante de Tostado, concejal del bloque UCR Frente Progresista Cívico y Social desde 2014 a 2017, convencional UCR Distrito 9 de Julio, afiliada a la Unión Cívica Radical e integrante del Foro de Mujeres Radicales de la Provincia de Santa Fe, profesora en Ciencias Sociales en el nivel medio, núcleo rural número 1349, escuela técnica número 282 y escuela secundaria número 349 e instituto de educación superior número 9. Es licenciada en gestión educativa por la Universidad Nacional del Litoral, postitulada en Tecnologías de la Información y la Comunicación. Candidata licenciada Dagati, su tiempo. Gracias. A 40 años de la democracia les quiero decir bienvenidos alumnos, porque soy profesora y también dicto las materias de construcción y ciudadanía, participación y derecho, y sé que es un problema la participación de los jóvenes en la política. Les quiero contar que soy una vieja militante de la Unión Cívica Radical, como ustedes los pueden hacer en los distintos partidos, que me forjé durante 30 y pico de años y soy hija de la democracia, y llevo las ideas del doctor Raúl Alfonsín, que siempre decía, sigan las ideas, no sigan a los hombres. Las ideas son las antorchas que iluminan el camino de la democracia. Ustedes son el futuro, a mí me preocupa. Fui concejal dos periodos y Tostado le hace falta progresar en educación, en salud, en trabajo. Es por eso que estoy comprometida y me comprometo a trabajar como intendente en todas estas problemáticas y a darle solución para forjarles un futuro mejor. Muchas gracias, candidata Dagati. Bien, mientras abro el sobre de las preguntas a candidato intendente, les recuerdo a cada uno de los candidatos que para estas preguntas, que también se van a hacer de manera rotativa, cuentan con un minuto para responderlas. Pasado ese plazo, y lamentablemente les voy a cortar. La primera que va, el primero, perdón, que va a tener oportunidad de responder a la pregunta es el candidato por UNITE, el doctor Andrés Cagliero. Primera pregunta, un tema que les interesa mucho a nuestros alumnos, nuestros hijos, nuestros chicos. Participación juvenil. ¿Qué acciones van a promover que involucre la participación de los jóvenes en su desarrollo social y cultural? Doctor Cagliero, su tiempo. Bueno, principalmente generar un área, un gabinete especialmente para jóvenes, direccionado por jóvenes, hecho por jóvenes, con propuestas para jóvenes y con cosas que llevarán adelante los jóvenes. Entonces, de ahí van a surgir muchísimas ideas, proyectos que tengan que ver con tecnología, con educación, con oficios, porque por ahí hay muchos chicos que no se pueden o no se quieren ir a estudiar y tienen que empezar a tener oficios con respecto a la tecnología, con áreas de programación, talleres de programación, escuelas de programación. Producción de aplicaciones, producción de darle las herramientas para que puedan hacer y realizar trabajos en 3D, porque es muy importante para nosotros, desde el grupo, darles espacio a los jóvenes. Muchas gracias, candidato Cagliero, muchas gracias. A continuación, hablará el candidato Gambatese. Candidato Gambatese, su tiempo. Es tiempo de que nuestros jóvenes sean escuchados. Yo quiero que se escuche su voz y quiero por eso que tengan una participación activa dentro del Ejecutivo Municipal. Para esto vamos a crear un área para los jóvenes, un foro juvenil, donde de ahí se puedan trabajar diferentes propuestas que nazcan de ustedes. Sabemos de la problemática del trabajo, conocemos también sobre la realidad de aquellos que no pueden irse a estudiar, por eso vamos a traer la universidad a Tostado, además de generar espacios de participación. Junto a Mario y a Mar y a Enrique vamos a traer la escuela de policías también aquí a Tostado para que podamos formarlos acá. Creo que es importante también pensar en un área dentro de la juventud, un área de la prevención y concientización de consumos problemáticos. Uno de los flagelos que hoy realmente nos preocupa muchísimo a los jóvenes de nuestra ciudad de Tostado. Muchas gracias, candidato Gambatese. A continuación, tendré la oportunidad de responder la candidata Dagati. Candidata, su tiempo. Gracias. Desde la Intendencia me comprometo también a convocar y a formar un gabinete joven donde estén representados todos los centros estudiantes de las distintas escuelas secundarias, técnicas y del nivel superior, donde podamos gestionar carreras según las demandas que tenga nuestra ciudad y tenga nuestra juventud para tener reinserción laboral en lo local y en lo regional, además también de promover y sostener los programas que vienen de la provincia y si no vienen también sostenerlos desde el municipio como son los centros de cuidados infantiles para que los jóvenes que van a las escuelas secundarias nocturnas o primarias nocturnas o del nivel superior puedan tener sus hijos contenidos con educación y asistencia. Muchas gracias, candidato Dagati. Por último, para terminar, el candidato Ruiz nos corresponderá la pregunta que se le ha efectuado. Muchas gracias. Bueno, chicos, sí, la verdad que es necesario la creación de un gabinete para poder escuchar las propuestas. Es necesario trabajar con las instituciones, con las escuelas, instituciones intermedias para que ustedes se puedan integrar de una forma más sencilla a la sociedad. Es necesario traer carreras tecnológicas, es necesario darle tecnicaturas a los chicos para que puedan tener salidas laborales rápidas. Hoy en una situación en la cual estamos viviendo todos, muchos no pueden irse a estudiar, entonces tenemos que traer y brindarles esas condiciones acá en la ciudad. Vamos a trabajar con nuestro equipo para generar eso, para generarles las posibilidades de que ustedes se desarrollen y tengan un futuro digno para ustedes y su familia. Muchas gracias, candidato. Bueno, terminamos con la primera pregunta, pasaremos a la segunda. Un tema interesante, sobre el cual varios de los chicos que han hecho preguntas han empatizado con este tema. Urbanización. ¿Qué proyectos de urbanización tienen diseñado para mejorar la transitabilidad de las calles? Iluminación de barrios, recolección de residuos, bacheo, ripiado y pavimentación, vehículos de gran porte y control de tránsito vehicular. Para esta pregunta, esta segunda pregunta, el primero que tendrá oportunidad de responderla va a ser el candidato Gambatese. Candidato Gambatese, su tiempo. Bien, creo que es un tema muy importante en el cual debemos trabajar en el concepto de urbanización, un plan de urbanización. Tostado ha crecido mucho y debe crecer acompañado de todos los servicios necesarios y esenciales para poder brindarle a todos los ciudadanos de Tostado una mejor vida. Con respecto al tránsito, creo que hay que avanzar en más pavimentación y más cordón cuneta. Creo que es importante porque además de ordenar, creo que emprolija muchísimo la ciudad, todo lo que tiene que ver con acequias. El tránsito es una preocupación y la verdad que en este sentido también hemos apostado con el equipo a trabajar en la playa de estacionamiento para camiones, para que los camiones puedan salir de la ciudad y estar en un lugar cuidado como realmente se merece, ya que la logística en la ciudad de Tostado es una gran fuente de trabajo. Así como esto también en un plan de urbanización, pretendemos la remodelación de la avenida Rivadavia y un espacio para que los jóvenes puedan tener esparcimiento, puedan presentarse con bandas y actividades. Muchas gracias, candidato Gamates. En segundo término, tendremos la palabra de la candidata Gadagati. Candidata Gadagati, su tiempo. Gracias. Hablar de planificación urbana es amplio porque incumbe varias aristas. Tostado no tiene un plan maestro integral donde tengamos planos de servicio como agua, como teléfono, como cloaca, como gas. No tiene un código de edificación tampoco. Tenemos proyectado tener en cada barrio lo que son las cuadrillas urbanas, para descentralizar el corralón y que cada cuadrilla mantenga la infraestructura del barrio. Tenemos que progresar con el pavimento, tenemos que progresar con el ripio con cordón cuneta, con la luminaria. Tenemos que también para descongestionar el tránsito, implementar las bicicletas ciudadanas que todas las ciudades las están implementando y dan buenos resultados también para el cuidado del medio ambiente. Creo que es un tema amplio a trabajar, no es fácil, pero tenemos que tener la iniciativa de expresarlo. Gracias, candidata Gadagati. Muchas gracias. A continuación, el candidato Ruiz nos dirigirá a la palabra. Bueno, el tema de urbanización, sí, la verdad que si nosotros no planificamos una urbanización para nuestra ciudad, no tenemos un futuro como desarrollo. Lo que necesitamos de forma urgente es planificar la ciudad, expandirla, que tenga un centro más amplio, poder desarrollar los barrios, poder continuar con el ripiado a favor de los vecinos, porque tenemos hoy en día un abandono en la ciudad en el sentido de calles, de iluminación. Necesitamos con forma urgente, por cuestiones de transitabilidad y seguridad, que esa situación se desarrolle. Y al igual que el tema de desagües en la ciudad, el tema basura en la ciudad, hay que planificar desde un punto, organizar la ciudad para que todo esto vaya de la mano una cosa con otra. Gracias. Gracias. Gracias, candidato Ruiz. Por último, para responder esta pregunta, hablará el candidato Cagliero. Candidato Cagliero, su tiempo. Bueno, lo dijeron un poco todos y es la realidad, hay que planificar, no podemos tener mitad de cuadra afaltada, mitad de cuadra de barro en tostado, no podemos tener una cuadra afaltada en el medio de ripios. Tenemos que planificar. Con la planificación, siempre lo que vamos a lograr es que las cosas se ordenen. También coincido con Gisela con el tema de saber el que va a edificar, que tenga todo en regla, coordinar todo eso desde el municipio. Y fundamentalmente, tenemos que entender, porque lo estamos viendo en este último mes, que hacer mucho no quiere decir hacer bien. Están tirando ripio, porque esa es la palabra, tirando ripio en un montón de calles sin hacer bien el ripiado, porque no hay cordón cuneta, entonces al no haber cordón cuneta, ese ripio, lamentablemente va a durar muy poco tiempo. Y después el problema va a ser del ciudadano y de otro intendente que venga. Así que, fundamentalmente, la planificación y con respecto a lo que tiene también con creaciones de rampa en cada cordón cuneta que se haga. Muchas gracias, candidato Cagliero. Bueno, terminamos con las dos primeras preguntas. Vamos a pasar a la tercera. Nuevamente, aparece un tema que ya en otra oportunidad anterior, para los candidatos anteriores, también se dijo, y creo que es un tema que nos atañe a todos, y evidentemente preocupa también a los jóvenes. Seguridad. ¿Qué políticas preventivas podrían, propondrían, perdón, propondrían, para disminuir la problemática de la inseguridad, robo de motos, bicicletas y violación de la propiedad privada? El primero que responderá a esta pregunta es la candidata Dagati. Gracias. Primero, es cierto que nosotros tenemos que ejercer la prevención como poder ejecutivo o poder legislativo y trabajar con las instituciones, como es la policía, como es el cuerpo de inspectores, tener una sala de monitoreos, las cámaras de videovigilancia, que hoy cuenta con 52 cámaras, en mantenimiento, mantenerlas y tener un monitor dentro de la policía para que el policía pueda estar previniendo el delito y poder actuar con la mayor eficacia posible. Además, también hay un decreto provincial que termina siendo penado dentro del juzgado de falta, que se le devuelve la motocicleta, en esto tenemos que trabajar desde el Poder Legislativo, que se devuelva la motocicleta en condiciones y con los papeles reglamentarios para que ese motochorro no pueda reincidir. Muchas gracias, candidato Dagati. Muchas gracias. A continuación, el candidato Ruiz. Candidato, su tiempo. Bueno, chicos, acá tenemos un grave problemita con esto. La seguridad hoy en día es terrible, la estamos viviendo todos los días y lo que necesitamos es que tanto los políticos que están de turno como los que van a venir se hagan cargo de esta situación de forma urgente. Hay que trabajar con un centro de monitoreo como ya se está trabajando en localidades vecinas, implementarlo, formar personal para que trabaje sobre esto en conjunto con la policía para el accionar que sea mucho más rápido. De esa forma, el centro de monitoreo, la función principal es prevenir el delito y después trabajar sobre ajustar las situaciones de que la policía tenga un poco más de participación. Muchas gracias, candidato Ruiz. Muchas gracias. A continuación, el candidato Cagliero tendrá la oportunidad de responder la pregunta. Candidato Cagliero. Bueno, sin ser redundante, centro de monitoreo es prioridad. Tenemos que aumentar la cantidad de cámaras, cámaras adecuadas. Tener personal que pueda controlar y prevenir de esta manera cualquier cuestión sospechosa para que actúe de manera rápida la policía. Y fundamentalmente el programa Ojos en Alerta, que es un programa muy importante que se está ya llevando a cabo en muchas ciudades, que tiene que ver la participación ciudadana, que es una capacitación que se le hace a la sociedad para que desde nuestros celulares podamos activar un sistema de alarma, de alerta justamente, para que aquella persona que quiera cometer un delito se sienta observada y sepa que en cualquier momento, en minutos, va a llegar un patrullero al lugar donde se está cometiendo o se va a cometer un delito. Como digo, desde el Ejecutivo lo que se puede hacer y ampliar es la prevención, que hoy lamentablemente no la tenemos. Muchas gracias, candidato Cagliro. Por último, para cerrar esta ronda de preguntas, nos dirigirá la palabra el candidato Gambatese. Bien. Es un tema obviamente que nos preocupa, pero así como nos preocupa, nos ocupa. Creo que claramente, a diferencia de lo que propone el candidato de Gramajo con respecto a que el vecino debe hacerse cargo de la seguridad a través de aplicaciones, creo que debemos crear nosotros la Guardia de Seguridad Urbana, que sea el Estado presente en los barrios para resolver los problemas, además de la creación de un centro de monitoreo permanente, que eso permite que nosotros podamos adelantarnos al delito, porque hoy estamos filmando en las cámaras y vamos detrás del delito, eso no sirve. Pero este trabajo no se puede lograr si no trabajamos realmente en red con todas las instituciones de tostado. Me refiero al juzgado de menores, me refiero al servicio local, me refiero a la educación, porque detrás del delito siempre también hay un problema que nosotros tenemos que abordar como ciudadanos y en la cual todos somos responsables. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, candidato Gambatese. Bueno, ya estamos terminando con este debate. Quiero agradecer en el nombre del Club de Leones y nuestros clubes Leos Vida y Vida Junior, de los cuales hay varios miembros dentro de la sala, los que tienen un chalequito blanco, parecido al mío amarillo. Agradecerle a la Escuela 332 la oportunidad de participar, a todos los medios periodísticos presentes y recargarles dos cosas. La primera, varios me preguntaron de qué se trata el lacito amarillo que tengo en mi chaleco. Es por el mes de concientización de la detección temprana del cáncer infantil. Estén atentos a todos los síntomas, pregunten a sus médicos. Por otro lado, quería invitar a las escuelas que están acá, ya que hay varios de los directivos, y también a los alumnos. Nos ofrecemos desde el Club de Leones y el Club Leos Vida a talleres que tienen que ver con esta modalidad. Talleres... A darles talleres que tienen que ver sobre esta temática que estamos discutiendo hoy. Talleres relacionados con debate, como es este, y también talleres relacionados con procedimientos parlamentarios, que son los procedimientos que tendrían que emplear para ordenar una reunión, por ejemplo, en una asamblea de centros de estudiantes, de las cuales muchos de ustedes están teniendo. Así que con mucho gusto, tanto los integrantes del Club de Leones como de cada uno de nuestros clubes Leo Vida y Vida Junior, los podríamos proporcionar, nos pondríamos en contacto con la escuela. El pedido tiene que surgir de los alumnos, así que esperamos esto. Para cerrar este ámbito de debate, y nuevamente felicitarlos, el profesor Cook nos va a dirigir unas palabras. No, no. Chicos, porque termina esta ronda y nos retiramos. Las sillas apílenla y póngalas contra la pared. Y Rancés Medina, que te veo por ahí, gracias. Gracias por el préstamo. Muchas gracias al Club Atlético Tostado por habernos facilitado gratuitamente esta actividad. No, 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 no. Esperen, no terminó. Todavía no terminó, todavía no terminó. Falta el cierre de cada uno de los candidatos. Exacto. Dale, dale. Bien. Quédense nuevamente. Los felicito por el respeto que han tenido. Aguanten. Quedan un minuto quince por cada uno de los candidatos, no más de diez minutos, y vamos a terminar este evento. Felicito, tenemos más de 500 participantes en esta sala, así que los felicito. Nuevamente, les recuerdo a cada uno de los candidatos que estas palabras de clausura, para las cuales se ha hecho un nuevo sorteo, es para que ustedes redondeen las ideas que le han quedado sin redondear en el momento que yo los corto, lamentablemente, o bien algún tema que no hayamos tratado y que les interese que los jóvenes de nuestra ciudad conozcan su opinión. Empezaremos entonces con esta palabra de clausura con la candidata Dagati. Bueno, primero felicitar a los alumnos el comportamiento. Realmente me llevo un compromiso como futura intendenta que van a estar el destino de su futuro en mis manos, el respeto, la escucha que han tenido, incentivarlos a que se involucren y participen en los centros de estudiantes, en las instituciones, en la política, y que vean la política no como una salida laboral, sino como verdaderos militantes de conseguir proyectos que nos involucre a todos, de pensar en el otro, de pensar en nuestra comunidad, de pensar en el otro también diferente, que no hablamos de la discapacidad, también de una sociedad inclusiva. También felicitar a mis colegas docentes y a la institución de Escuela 332. Realmente es un proyecto participativo y donde los alumnos, creo que ya es la tercera vez que estamos invitados a este evento, se van a ir involucrando y van a ser los próximos funcionarios. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, candidata. A continuación, nos dirigirá a sus palabras el candidato Ruiz. Su tiempo. Bueno, chicos, para despedirme, muchas gracias por la participación. Queríamos ofrecerle que nos acompañen a nuestro equipo este domingo, que va a ser muy importante para la decisión del futuro de cada uno, que nosotros, desde nuestro punto de vista, somos el único grupo con ideas diferentes de la forma de trabajar. Queremos reducir el gasto público de manera urgente. Creemos que en tantos años de gobierno, si no se hizo algo, no se va a hacer. Entonces, necesitamos un cambio de cara, un cambio de política, un cambio de forma de hacer política, para que esta ciudad se desarrolle, tenga un futuro para lo que nosotros queremos y queremos disfrutarla. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, candidato Ruiz. A continuación, cerrará su alocución el candidato Gambatese. Bueno, por último, le quiero agradecer realmente por el aguante a los chicos, el respeto. La verdad que eso es algo que me pone muy contento. Quiero resaltar que quiero trabajar con ustedes realmente un espacio para los jóvenes donde podamos tener participación activa. Y creo que como candidatos ya hemos tenido algunos gestos, hemos empezado con algunas actividades recreativas, deportivas. Queremos que tengan un espacio que puede ser tranquilamente la avenida, la plazoleta Belgrana, como hemos realizado también muchas actividades para ustedes, donde puedan estar las bandas, los que cantan, los trap, los que bailan, los que ponen un puesto de comida para hacer un beneficio para el viaje de estudio o para una fiesta de fin de año. Realmente quiero que sepan que van a tener un intendente que va a trabajar a la par de ustedes y que los va a acompañar para que tengan un futuro lo mejor posible. A ustedes y su familia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Perdón, les recuerdo que no hay aplausos, no se puede. Solamente al final aplaudiremos a todos los candidatos. Les agradezco el respeto que han tenido hasta ahora. Falta solamente las palabras de uno de los candidatos. Así que les recuerdo las reglas del debate. A continuación cerrará, y con esto terminamos con todo el debate, las tres categorías, cerrará este acto el candidato Cagliero. Candidato a su tiempo. Bueno, chicos, hace 25 años me fui a estudiar a Córdoba con la intención de volver y poder ayudar a la gente y poder ayudar a mi ciudad. Hoy tengo la posibilidad, el domingo, de que se me elija como intendente y va a ser la mayor posibilidad que tenga de ayudar a todos. Es importante pensar en ustedes, pensar en la juventud siempre, desde el primer día de gestión hasta el último, no solamente cuando se enteran de que van a votar. Porque vimos todos los movimientos que hicieron, desde todos los lugares que pudieron, utilizando todas las instituciones y todo lo que pudieron para captar su voto. Yo les digo que el domingo vayan, sean libres, piensen qué van a hacer y voten al que a ustedes les parezca. Porque eso tiene que ver con la democracia. Votar al que uno quiere, al que uno escucha y cree que tiene mejores ideas y que fundamentalmente tiene credibilidad y transparencia. Así que nada, muchas gracias y sean felices. Ahora sí, un aplauso para todos los candidatos. Muchas gracias. 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 Gracias.